Comienza en el Teatro Municipal Concha Espina la 15ª edición del Festival de Teatro Aficionado que desde mañana sábado hasta el 6 de diciembre acercará hasta el escenario del Teatro Torrelaveguense a algunas de las mejores compañías de teatro aficionado del momento. Y lo hará tal y como ha recordado la concejal de Cultura Juncal Herreros con la representación del Florido Pensil, a cargo de la compañía La Bicicleta Teatro de Palencia. Una comedia que recrea la Escuela de la Postguerra, la Doctrina Nacional Católica del Primer Franquismo cuyo aprendizaje se basaba en la disciplina y en la adquisición de conocimientos de forma rutinaria. La nostalgia, la ingenuidad y la ironía son los recursos con los que el autor urde unos mimbres de humor y descripción de un pasado menos lejano de lo que pensamos. La obra será representada por adultos que hacen el papel de niños. Juncal Herreros ha animado al público torrelaveguense y de toda la región a disfrutar de un festival absolutamente consolidado y de referencia a nivel nacional en el que destaca la calidad de las obras representadas y de los actores y actrices que participan. Un festival añadido que se prolongará hasta el mes de diciembre y que acercará hasta el Teatro Municipal Concha Espina a nueve compañías seleccionadas de entre un total de 158 que fueron las que se presentaron al concurso de teatro aficionado que organiza el Ayuntamiento de Torrelavega. Las representaciones comenzarán a las ocho y media de la tarde.